Voy a encender la luz un momento, porque no se ve mucho, ¿verdad? Ahora os voy a contar una cosa que os va a importar a todos para el canal, porque estoy en el canal. Un momento, ¿eh? Bueno, pues ya estoy otra vez aquí. Y, bueno, hoy jueves os quiero contar una cosa que nos importa a todos, porque es muy importante. Y es que resulta que me voy de viaje. Efectivamente me voy de viaje a Galicia. Voy a salir de aquí el día 16. Salgo de aquí el día 16 y llego aquí, pues no sé, 20 y tanto o 10 y algo. Es que también voy a estar en Montalbán con doble para Galicia un poco, así que es lo que hay. Es lo que tengo programado, si es lo que hay cambio, no... Bueno, pues ya está. Lo que nos voy a comunicar es que vamos a estar un poco paraditos, como que... Como que no... No, me he equivocado, un 10 y algo, no. Vamos a estar del 16 al 24 en Galicia seguro, luego. Ya, del 25 al, lo que sé, al 28 por ahí, o al 27. A lo mejor nos van a montar mal un poco, para estar allí con los primos y demás. Y grabar algunas que otras partes de GTA. Así que bueno, pues vamos a ver si grabamos... Sí, vamos a Montalbán, a ver si allí grabamos partes de Mario Kart 7. Me llevaré la 3DS para jugar en Galicia un poco. Y grabar en Galicia, en el hotel, jugando. Alguna tarde que no hagamos tampoco muchas cosas y no salgamos. Me voy a dar la cámara para grabar en Galicia, para grabar GTA también. Si vamos a Montalbán, me imagino que sí. Y bueno, pues nada. La verdad, una cosa rara es que el año pasado, yo estuve en Galicia, pero... En la 3DS, estaba jugando Mario Kart 7 y se me cortaba siempre. No sé, yo creo que la conexión del hotel no era buena. Porque se cortaba casi todo el rato Mario Kart 7, así que no sé. Pero bueno, a ver si nos puede hacer estable una grabación allí en Galicia. Y si no, bueno, pues ya grabo aquí en Málaga. Y en Montalbán también grabo. Tengo bastante espacio en la cámara. Debo grabar más vídeos, por si acaso. Pero ya está. Y bueno. Pues nada, de verdad, eso es lo que yo os quería comentar. Que vais a tener, cuando vuelva de Galicia, vais a tener Mario Kart 7. Eso seguramente. Vídeos de Galicia, eso seguro. Si no, ningún problema con la cámara, ni respecto por el camino. Ni nada y de nada. Luego GTA seguramente si nos dejan. Que ojalá que sí. Pero que nos dejan porque tengo que ir a la casa del Félix. Y de Primo Félix. Y no sé si mis padres me dejarán. Que me imagino que sí. Que os acordáis la otra vez, no podemos porque no me dejaron. Ni a Jesús tampoco, no sé por qué. Pero bueno. Es lo que a ver. Así que intentaremos hacer lo mejor posible. Y bueno. Mañana viernes, que es día 15. Es que además, aparte de todo, yo el sábado. A ver, yo a Galicia. En Galicia estoy del 17 al 24. Pero luego están los días de antes. Que el 16, diréis. Pero bueno, ¿qué hace el 16? Pues a ver, el 16. A ver, Galicia. Víralo en un mapa. Bueno, os lo voy a mostrar yo y todos. Que tengo aquí un mapa. Bueno, lo que pasa. Es que, a ver, Galicia. Yo, Andalucía está del sur de España. Y Galicia está en el norte. Lo que pasa. Es que Galicia está en el norte. Pero arriba de Portugal. Que nosotros no vamos a Portugal. Ahora vamos a contar cuál es el planning. Que tenemos hecho más o menos. Aquí está el mapa. Bueno, a ver. Pues yo. Me voy a mostrar así. Porque si no. Mejor así no. Bueno, a ver. A ver, bueno. Yo estoy aquí. En Málaga. Estoy aquí en Málaga. Y luego lo que haremos seguramente. Bueno, pues será coger una carretera. Que vaya por aquí. Que pasaremos por Castilla-La Mancha. Luego por Madrid. Y luego, bueno. Pues seguramente pasaremos por Segovia. Y toda esta parte. Para llegar luego, bueno. Pues. A donde nos vamos a poner a dormir. Antes de que Galicia. Ser plenamente. Un hotel. Seguramente. Un propuelo de Zamora. Que está cerca de Alicia. Bueno, no está tan cerca. Pero, bueno. Está más cerca. Que Andalucía, seguro. Y, bueno. Lo que vamos a hacer después. Bueno. Pues nos vamos a coger una noche. Santiago de Compostera. Porque está en un largo camino. Porque tengo que coger desde. Por aquí. De aquí. Hay que llegar. Bueno. Pues. A Guerreiro. Es que no lo veo bien en la cámara. Y luego. Pues nos va a ver algo. Algo no capita. Pero un pueblo sí. Y, hombre. Es que, mirad. España es grande. Y de Andalucía. Ah. Galicia. No. Es que no. Es que no. Mucho tramo. Todavía tenemos que quedarnos. Dormir en alguna parte. En sí. Ya. Malaga Benavente. Es un. Es un largo camino. Pero, bueno. Después ya viene. Lo que es lo que hay. Es lo que hay. Así que. Es lo que os quiero informar. Que si veis. Hay el canal muy parado. Es porque pues está en Galicia. Y, lógicamente. El. El. Las megas de internet. Del hotel. No van a ser buenas. Para poder subir vídeos. Por lo tanto. Es lo que hay. Yo no puedo hacer otra cosa. Pero, bueno. Los canales. De televisión. Están de vacaciones. Están los sustitutos. Pero aquí como en Calma. No hay sustitutos. Bueno. Pero estaría José María. Amante. Amante. Mis primos y demás. Pero ellos. No. No. No pueden subir vídeos. Pero bueno. Lo que hay. No puedo hacer yo otra cosa. Así que. Bueno. Lo que yo os quiero decir. Que Jesús me planteó. Que él se iba a hacer una cosa. Una tortuga. Y bueno. Pues nada. Que iba a grabar a su tortuga. Me la iba a enviar aquí. Un momento. Estamos a jueves. Anda. Porque anda una cosa. No lo había pensado. Si hoy estamos a jueves. Es 14 de agosto. No me equivoco. Entonces. Hoy hace un año. Que creé. El perfil del canal. No subí el primer vídeo. Porque eso fue el 18. No el 18. No el 18. El 16. De noviembre. Así que. El 14 de agosto. Hace un año ya. Que creé el perfil de Gran Manolo. Le hemos dado la vuelta. Y bueno. De todas formas. Ya estamos en agosto. Viene septiembre. Octubre. Y noviembre. Falta poco ya. Para que se cumpla. Un año de nacimiento. De Gran Manolo. Yo tuve. Así que bueno. Pues nada. Ya hace un año. Que se quedó el perfil. Por lo tanto. Si antes. Solo comentaba. Después ya. Me puse a subir vídeos. Pero. Eso primero. Así que bueno. Pues ya haremos en especial. Y además. Ya tenemos. Noventa y. Tres. No me equivoco. Sí. Ya tenemos noventa y tres vídeos. Y. Estamos ya casi cien. Así que antes del colegio. Antes de que empiece el colegio. Así que antes de que empiece el colegio. Yo intentaré. Que. Intentaré yo. Pues antes de que empiece el colegio. Yo. Yo voy a intentar. Llegar a los cien. Pero bueno. Como una semana ahí por medio. Pues de viaje. Pues no sé. Bueno. No importa. Que no debe de importar. Porque. Por qué. Por qué. Por qué. Por qué. Resulta que. ¿Qué iba a decir yo? Que es que me acabo de despistar. Bueno. Que no importa. Porque puedes ver los vídeos de más del canal. Así que. Nos vemos en otra ocasión. Y. Adiós. Adiós. Adiós.